Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, estamos en la última clase, el día viernes, el picaré pesado, ¿no? Te pesa el día viernes porque sabes que después del viernes vas a relajarte lo que queda el día viernes, todo el pábado. Bueno, el domingo no es tanto porque el domingo te preparas para el día lunes. ¿Qué es que tienes práctica? Bueno, la persona madera al menos. No. Y si eres de esos que son bien, 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 fresas. Chico, buenos días. ¿Encontraron el lead? ¿El lead está ahí? ¿Quieres confirmar? ¿Encontraron el lead o han tenido problemas? ¿Está en la plataforma? Ah, está en la plataforma. Ese era mi temor, porque no había el lead en... En primero dije que no había el lead. Pero ese era mi temor de que no había el lead en la plataforma. Pero si me dices que sí está, ya no... Estoy más... Tranquilo. Bueno, mientras que van llegando, vamos a ir esperando un momentito. A menos que se quede un poquito mal la mayoría. Para no estar resistiendo cada rato. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a estar esperando acá. Sí. Bueno, vamos a estar esperando. Vamos a seguir adelante. Vamos a irola y estaba aquí. Que no estoy viendo. No, 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 no. Va a pasar los siguientes. Acá hay un conjunto de palabras, ¿no? Y este conjunto de palabras tiene mucho que ver con nosotros. A ver, tenemos que ver el conjunto de palabras, ahora se puede apreciar mejor, ¿no? Ahora, voy a comenzar por aquí. Ya tengo, ya está. Tómate la foto de Romina y lo mandas. Ahorita yo lo voy a colocar en la tarea de arte. Lo voy a colocar ahí, ¿no? Y tú lo buscas, ¿ya? Si no, me lo puedes mandar a WhatsApp también. Mejor mándenmelo a mi personal, ¿ya? A ver, ya. Ya, me faltan los moños nomás. Ya, ya. Y termínalo nomás. A ver. Tenemos lo siguiente aquí. Ya. A ver. Tenemos lo siguiente. El tema de hoy día. El tema de hoy día es el... Es la especialización y especialización. Ese es el tema de hoy día. Ahora, en base a esto, en base a este tema, en base a este tema, tenemos los siguientes. Siguientes términos que deben conocer. Estos son los siguientes. Tenemos aquí la primera palabra que nos dice regionalización. ¿Han escuchado hablar de esa palabra? Regionalización. No, no. Antes, cuando Lima lo era todo. Lima era la capital. Estaban los hospitales. Las cometerías. Por ejemplo, si estuvieras en Ancash y había un asalto, la policía tenía que venir de Lima hacia tu localidad, investigar, ¿no? Porque todo era Lima. Pero luego aparece la regionalización. Si bien es cierto, las regiones ya estaban, pero las regiones no tenían autonomía. Todo dependía de Lima. Las órdenes venían, tenían que venir de Lima. Y con la regionalización, ya eso se evitó. La regionalización es el primer paso, el cual divide las regiones y las pone autónomas. Cada región va a administrar sus propios recursos. Va a tener su propio gobernante, su gobernador, o presidente regional, como se le llama acá Perú, ¿no? Que va a ser escogido a través de elecciones. Este presidente regional se encarga de supervisar todas las municipalidades que hay en la región. Por ejemplo, sabemos que Lima es una región y que lo supervisa el alcalde de Lima. Pero Lima también tiene sus regiones, sus distritos, por así decirlo. Los distritos de Coma, San Juan de los Liganchos, la Marquise de Puebla, Los Olivos. El alcalde de Lima, que es el alcalde de Lima en la región, se encarga de supervisar. Ah, eso fue el primer paso del centralismo, la regionalización. Ahora, ya sabemos que es regionalización. Ya sabemos ya. Ahora, tenemos lo siguiente. La siguiente palabra es descentralismo. A ver. A ver. El descentralismo viene a ser la repartición de poderes. Se reparten los poderes. Y como consecuencia, cada región va a mejorar su condición. Eso quiere decir que va a haber más comisarías en diferentes regiones, comunidades. No solo comisarías, sino también hospitales, no defensorías del niño y al adolescente. Ya no va a estar en Lima, no va a estar en las demás regiones. En este caso, es la repartición de los poderes. No. Que va para combatir el centralismo. No. Ya. Y esto va a hacer que se equilibre las demás regiones con Lima. ¿Ya? Luego tenemos aquí, una vez que ya hemos hablado hasta acá, cualquier duda, ya saben, me lo dice nada más. Yo habito el centralismo. Y ahora vamos a ver ¿Qué es el centralismo? ¿Qué es el centralismo? Y nos dicen los siguientes. El centralismo. Es lo contrario de la descentralización. El centralismo es la concentración del poder en un solo lugar. ¿Cuál es el poder? El poder ejecutivo, el poder político, el poder económico, el poder educativo, el sector salud, etcétera, etcétera. Es cuando todo se cede en un lugar. Hace mucho tiempo, digamos, en 1990, todo era centralizado. Lima lo era todo. Pero a partir de 2003, con Alejandro Toledo, esto fue mejorando. Cada región ya empezó a tener sus propios hospitales. Se empezó a desarrollar. El descentralismo evita que se desarrollen las demás regiones. ¿Por qué? Todo lo concentra en un solo lugar. Una de las consecuencias es el desequilibrio. O sea que las demás regiones van a ser inferiores a Lima. Porque en Lima va a estar todo. Hospitales, instituciones del Estado, comisarías. Eso es el centralismo. Cuando se trata todo el poder en un solo lugar. luego ¿Cuáles son los problemas de la población? Al ser Lima, una ciudad, una región centralista, los problemas son el terrorismo, el narcotráfico, la violencia, la delincuencia, la pobreza. ¿Por qué? Porque todo se centra en un solo lugar. Esos son los problemas que afronta la población. Luego tenemos acá, a ver, motivos para combatir el centralismo. Para combatir el centralismo tenemos los siguientes motivos. La mejor posibilidad de trabajo, la remuneración, mejor educación, porque todo se centra al combatir el descentralismo. Hacemos que en todas las regiones sean iguales. Tanto en la economía, el trabajo, la educación. ¿No? Eso es. ¿Ya? Luego tenemos aquí, ¿Cuáles son las estrategias para evitar el centralismo? Cada gobierno, cada gobierno tiene sus propias estrategias. ¿No? Pues, propias estrategias para generar, ¿No? Mediante política de Estado, ¿No? Y la estrategia para combatir el centralismo es el descentralismo. Ah, acá está. La estrategia es el descentralismo para combatir el centralismo. ¿Ya? Luego tenemos aquí que nos dice que motivos para combatir el centralismo. Llevamos ya. Consecuencias del centralismo. ¿No? Genera pobreza, desigualdad, no hay igualdad entre uno y el otro. El índice de violencia aumenta. Hay falta de trabajo, por eso todo se viene a la lima. Y falta de educación, pues. No hay una mejor educación. ¿Ya? Luego lo dice acá Lima y la población. Bueno, no es novedad que en Lima hay mejores condiciones de vida, están las fábricas, lo cual genera más trabajo, remuneraciones. ¿Ya? Por eso es que Lima se puebla. ¿No? Todas invasiones, estas invasiones, debido a que aquí está el trabajo, para toda la gente, a todos se les está metiendo la cabeza, Lima hay trabajo, ¿no? Ese es el centralismo, ¿no? Y tú lo puedes ver con las invasiones, ¿no? Por ejemplo, ese grupo de gente que está invadiendo una huaca, ¿no? Porque ellos vienen de otra provincia, y al venir de otra provincia, no tienen un lugar donde estar, no tienen un lugar donde vivir, ¿no? Y quieren invadir, pues, ¿no? Posiblemente están en su derecho, sí, ¿no? Pero ellos tienen saber que en todas las regiones tienen las mismas igualdades. Ahora, ¿dónde se tiene? ¿Cuáles son los motivos para motivos del centralismo? Tenemos visto, ¿no? Entre otras cosas, la pobreza. hasta acá hay una pregunta, chicos. Hasta aquí, lo más importante es que sepan qué regionalización, centralismo, centralismo. ¿Alguna pregunta para pasar a explicar? Profesor, ¿puedes repetir qué regionalismo? Vamos a cerrar esto. Acá lo voy a explicar acá con el esquema. Tenemos aquí el siguiente esquema, ¿ya? Que nos dicen lo siguiente. Es una manera para combatir la descentralización de la es un mecanismo, por así decirlo, lo puedes poner, es un mecanismo para combatir la descentralización. ¿Ya? Son los primeros pasos del descentralismo. Consiste en dividir las regiones, ¿Ya? Vamos a dividir las regiones administrativamente. cada región va a ser autónoma gracias a la regionalización. Cada región va a tener su propio gobernante, va a tener un presidente regional elegido democráticamente. Yo te pregunto, ¿Qué es la regionalización? Son los primeros pasos para combatir el centralismo. y el centralismo dicen concentración del poder, en este caso el poder político, económico y educativo. También el sector de salud. Todo eso. Cuando se centra todo en un solo lugar. y la consecuencia de este centralismo es el crecimiento y desarrollo desequilibrado. ¿Por qué desequilibrado? Porque una región se desarrolla más que la otra. Ahí está. Una región se desarrolla y la otra no. Ese es el centralismo. Y el descentralismo es la repartición de poderes. La repartición de poderes es lo contrario del centralismo. El centralismo se da todo en un solo lugar y el descentralismo lo dispersa. ¿Cuáles son las consecuencias del descentralismo? Un crecimiento equilibrado. A ver, si tú puedes ver aquí entre este y este desarrollo desequilibrado y desarrollo equilibrado. oportunidades para todos los habitantes. Esa es la diferencia entre el centralismo y el centralismo. Y para llevar a cabo el descentralismo que crea la regionalización. Hasta aquí está bien ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Ya está? ¿Por qué las sociedades se centran en un solo lugar? no solamente Lima, sino a veces van a lo que viven en regiones, pequeños pueblos, a veces van a la de Kipa, el Cusco, a las capitales. Cada región tiene su capital. Entonces, la gente o bien van a Lima o bien van a la capital de cualquier región. ¿Pero por qué? Y tenemos aquí la respuesta. ¿Por qué las sociedades se concentran en un solo lugar? Por la posibilidad de trabajo. Siempre las personas van a buscar un lugar donde haya más trabajo, sea fácil llegar, sea rápido llegar. Y como las fábricas están en general en las capitales, la gente viaja en busca de trabajo. Por eso tú ves a Lima, está sobrepobrada, siguen llegando personas y cuando llegan personas hay más ambulantes, se crean más mercados, se salen los mercados de control, y siempre va a seguir así. Si algunos piensan que con darles un espacio para que salgan de las calles, ya lo están solucionando. ¿Has visto el alcalde Jorge Muñoz que les dio un espacio a donde la parada? Ellos se fueron ahí, pero luego cuando se fueron ahí empezaron a en esa zona, en ese mercado nuevo, supuestamente no debería haber ambulantes, empezaron a aparecer ambulantes, ¿no? Y lo llenaron igual. Que la gente sigue pensando, ¿no? En su mejor condición de vida, y está en las capitales. Facilita, facilidades para el trabajo, ¿no? El poder llegar rápido, la remuneración, porque en las capitales, por lo general, están las empresas formales, y en las provincias, no, están las informales, por lo general, ¿no? Entonces, las personas buscan un trabajo con una buena remuneración, ¿no? Buscan el lugar específico, en este caso, las capitales, ¿no? Luego dice acá, ¿qué problemas ha afrontado la población peruana? ¿Cuáles son los problemas que ha enfrentado la población? Terrorismo, narcotráfico, violencia, delincuencia, y pobreza. ¿Y por qué los ha afrontado? ¿Por qué? porque la policía y la mayoría de las instituciones se centraba en Lima, y esto que está aquí, que estoy haciendo, pasaba en provincias, porque las autoridades no llegaban hasta la provincia, o se demoraban, ¿no? Por eso que antes, ahora ya no tanto, ¿no? Si tú lo puedes ver en algunos noticias todavía hay, pero no tanto como antes, ¿no? La violencia y las cosas malas se producen en las regiones, ¿no? Luego, ¿qué pasa aquí? Nos dice, ¿por qué Lima es un lugar más cobrado del Perú? ¿Por qué? Porque hay mejores posibilidades, mejores posibilidades de trabajo, remuneración, oportunidades para estudiar y trabajar a la vez. Por eso los jóvenes se vienen aquí y por eso que las universidades tienen residencias universitarias, ¿no? La mayoría de las universidades tienen residencias porque los provincianos vienen aquí porque saben que Lima tiene mejores oportunidades para estudiar y trabajar a la vez. Ellos pueden trabajar cerca de la universidad y automáticamente venir a descansar en ello. Es aquí. ¿Con qué estrategias podemos terminar con el centralismo? Con políticas de Estado, puesto que en las elecciones los candidatos tienen que dar a conocer cuáles son sus propuestas y aplicar estrategias. En este caso la única estrategia que se ha aplicado es la descentralización para combatir el centralismo. Luego tenemos aquí como dice ¿Por qué la población se ve afectada por el centralismo? Porque no logra abastecerse. ¿No? No se logra abastecer toda la población. a pesar que todos vienen a Lima o a diferentes capitales. Lima no puede abastecer a todos. No están viendo aquí las invasiones. No hay casos para estas personas. Al verse obligadas a invadir a veces pueden salir y a veces no. Los servicios básicos tampoco. No hay servicios básicos para todos. Cuando tú invades un cerro no te va a llegar a los servicios básicos. Porque uno se va para poner la tubería de desagüe es difícil. Los actores no están diseñados para subir a los cerros. ¿Cómo vas a hacer el desagüe? Igual la luz. Entonces este es otro problema. Los servicios básicos. Si se anula la autonomía de las demás regiones. Los recursos para su sobrevivencia. Según te dice acá, ¿por qué debemos erradicar el centralismo? Por los siguientes motivos. Para dejar de generar pobreza. Para dejar de generar desigualdad. Para reducir el índice violencia para mejorar la falta de trabajo y mejorar la educación. En algunos lugares en otros. En Lima se centra la mayor concentración de colegios privados. Tú te vas a una región, no vas a encontrar tantos colegios privados como Lima. Pero si vas a encontrar colegios del Estado. Después de sus padres se esfuerzan para que estén privados. Ya sea cualquier privado o cualquiera donde vayan. Esa es la idea de los padres cuando vienen aquí. de Lima también. Hasta acá hay preguntas chicos. ¿Todo claro? ¿Alguna duda que tuvieran? ¿Todo descentralismo para evitar el centralismo el Estado ha impulsado la descentralización y también la regionalización son dos las estrategias que el Estado crea para evitar el descentralismo los gobiernos regionales tienen la obligación de promover el desarrollo y la economía regional. Ahora que hay las regiones y ya están obligadas a generar trabajo a generar mejores condiciones de vida para que así la gente ya no venga a la capital con la esperanza de que va a encontrar una mejor oportunidad de vida que va a encontrar mejores condiciones laborales no todo eso tiene que luego cuando viene Lima se da con la sorpresa de que Lima está sobrepobrada pues y que no puede conseguir nada porque si tú te das cuenta o si lo piensas que aquí todavía un par de de más porque todavía es muy pequeño cuando tú termines tu universidad te vas a dar con la sorpresa de que va a haber un montón de profesionales un montón y tú vas a hacer uno más por eso es que cuando tú encuentras lo irónico de la vida es que tú encuentras trabajo en provincia y no en Lima pero la gente no lo sabe porque la gente sigue pensando en Lima es el trabajo pero no saben que con la descentralización las empresas algunas empresas no todas han migrado a las provincias para qué para digitalizar entonces tú por ejemplo eres un arquitecto no vas a trabajar en Lima porque ¿qué hay para construir en Lima? no hay mucho más están en las regiones entonces lo irónico es que la gente de provincia que viene aquí para estudiar va a tener que volver a su tierra para trabajar o si eres un inmeño vas a tener que vas a sentir obligado a irte a provincia si quieres conseguir trabajo porque la mayoría de las empresas grandes acá hay microempresas sí empresas informales hay el mismo montón pero en provincia no pueden así entonces a ver faltan nueve minutos a ver lo vamos a dejar aquí hemos hecho el centralismo y lo que combate el centralismo es el descentralismo y la regionalización hemos visto por qué las sociedades se concentran en un solo lugar qué problemas ha afrontado la población para venir para centralizarse en un solo lugar por qué Lima es un lugar tan pobrado ya sabemos ya con qué estrategia podemos terminar el centralismo por qué la población se ve afectada por el centralismo porque no se abastecen para tener servicios por qué debemos radical el centralismo también y una advertencia no entonces lo vamos a dejar aquí vaya repasando a las 11 y 40 vuelven a entrar me parece ya para que tengan su tiempito o quieren entrar ya a ver bueno el presión es a las 12 y 20 porque en las 11 y 40 tenemos otra clase a 12 20 ya entonces lo vamos a dejar chicos vayan repasando esta parte ya entonces nos vemos cuídense así y a y a a y p